El grado de compromiso que contrajo el presidente nacional, Mariano Rajoy, y con María, habido a cuenta de que, según toda la lógica, va a ser el próximo presidente del gobierno de España. Pues el grado de compromiso que contrajo, ni más ni menos diciendo, que asumía con pluridad la ampliación del puerto, que eso significa la creación de empleo en cantidades muy importantes. Y si además, mire usted, hablamos de la playa o del paseo de Ocas Colorado, le diré que el convenio, ustedes lo saben, que firmamos también con el gobierno popular, a propuesta del gobierno de la ciudad, se diseñaron dos operaciones, y ya le voy a repetir otra vez más, dos operaciones. La ciudad se encargó de hacer todo lo que fue el vertedero, o sea, ganarle 10.000 metros cuadrados al mar, más de una hectare al mar, para que fuera vertedero de escombro, ya que eso estaba polucionando la ciudad. Y al tiempo, el ministro del Medio Ambiente, de la ministra Elvira Rodríguez, pues el ministro del Medio Ambiente, del Partido Popular también, hacía la recuperación de la playa de Ocas Colorado. Entonces eso lo firmamos, y además nosotros hicimos los proyectos de los dos, proyectos de la playa, del paseo y proyectos del vertedero. Proyectos que se entregaron al Ministerio del Medio Ambiente, proyectos que uno arrancó, que fue el vertedero porque lo hacíamos nosotros con otro fondo, y otro no arrancó porque lo hacía el Ministerio del Medio Ambiente, lo ha tenido parado varios años. Cinco modificaciones ha tenido, cinco modificaciones ha tenido el proyecto de la bajada y de la playa de Ocas Colorado. Y por supuesto, no es lo que estaba previsto, lo que se ha terminado por hacer. Nosotros no hemos invertido 21 millones de euros, y el gobierno central ha invertido 13. Nosotros demandamos una carta al ministro del Medio Ambiente hace ya, pues, por lo menos 10 meses, 12 meses, en la cual le decíamos que nos pagara algo de la obra complementaria que habíamos tenido que hacer para que pudiera pasar una carretera por encima, y haces un paso por encima de todo lo que es la base que la hemos hecho nosotros. Todo lo que la base que hay allí la ha hecho la ciudad autónoma. Y sin embargo, bueno, pues no nos ha querido compensar. Bueno, pues esto es también idea, idea, propuesta de un gobierno que trabaja.